Ok, hoy tenemos dos estilos de stir-fry, tenemos uno de pollo y tenemos uno de vegetal. El sazón que tienes es el mismo, que viene siendo sal, pimienta, comino, orégano seco, paprika, también lleva turmeric y es lo que le eché de sazón a los dos. Obviamente este es el de pollo y este es el de vegetal. Los vegetales que usé eran este brócoli, coliflor, calabaza verde, usé hongos también y usé una cebolla verde que es grande que se llama leeks también y snap piece usé para los dos. Es la mezcla igual. Y estas las cantidades más grandes. En el platillo este que tenemos acá es un resto de puerco que lo sazone igual con los mismos sazones. y lo cociné en el horno a 450 grados por como una hora y media y le puse pedazos de limón arriba también y hice una salsa de coco que viene siendo de leche de coco, sal, pimienta, la cáscara de limón, ajo, este, este, ginger. Y ese es el platillo de allá. Y aquí pues es la salsa que estamos apenas haciendo. Todavía nos falta. Y muy picante, este, pero después voy a sacar otra mejor que esa. Y bueno, este, buen provecho. Gracias, chef. Gracias. Gracias.